Sean todos más que bienvenidos y vamos a celebrar esta victoria, vamos a celebrar juntos la inauguración del proyecto de adecuación de redes para todos ustedes. Para destacar este proyecto fue sometido varios años, pero fue gracias a esta gestión tanto de las autoridades municipales, provinciales y presidenciales del gobierno del cambio que encabeza el licenciado Luis Sabinadel Corona. Nuestra comunidad se siente negociada porque también ha sido tomada en cuenta para ser parte de este cambio. Quiero felicitar a ese gran equipo, señor, el gran equipo que encabeza Andrés Cuello por el trabajo que viene haciendo en nuestra provincia. Quizá muchos de ustedes, cada quien aboga por su comunidad, son cientos de obras que han realizado en nuestra provincia. Obviamente, sin la intención ferviente del excelentísimo señor presidente Luis Sabinadel, estas claridades solo fueran sueños. Desde que inicié mi misión como representante del poder ejecutivo en la provincia de España y a sabiendas del interés de él, en el futuro de todos los comunicanos, he canalizado este tipo de obras y he encontrado el apoyo incondicional de las constituciones. Lo que pasa es que nosotros somos un servidor público y tenemos un guía que es el presidente de la República, Luis Sabinadel, que no ha abrazado la pauta de cómo se deben hacer las cosas. Ustedes recuerdan que el sábado pasado, el excelentísimo señor presidente de la República, don Luis Sabinadel ha dicho bien claro, el poder es para utilizarlo en favor de las mayorías. Y yo recuerdo cuando estábamos allí fuera, que yo le dije al compañero, lo que ocurre es que en el pasado era que el gato estaba cuidando la carne y por eso no se podía hacer nada. Y este proyecto, que con materiales nuevos salía en 31.163.776, le salió al Estado Dominicano 16 millones de pesos y no ahorramos 15.163.776. Gracias.